Sí, soy Juan Pablo Torres, Torretti, soy pediatra infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica e investigador del Instituto de Sistemas Complejos e Ingeniería en Chile. Bueno, lo que quería comentar es que Chile comenzó este año, desde el 1 de abril de este año, la estrategia de prevención contra el virus respiratorio sincicial, en nuestro caso utilizando el anticuerpo monoclonal NIRSEVIMAP en todos los niños que nacen durante la temporada, entre 1 de abril hasta el 30 de septiembre, en nuestras maternidades, y también incorporando a los menores de 6 meses al inicio de la circulación del virus respiratorio sincicial, que corresponde a los niños que han nacido desde el 1 de octubre del año 2023 en adelante. Hasta el momento ha sido una estrategia que ha sido exitosa, ha logrado tener buenas coberturas en global, cercanas a un 93% de nuestra población, gracias posiblemente que este es un medicamento que es muy seguro, no tienen ni hemos observado alertas de seguridad al respecto, y lo más importante es que hemos podido ver de que lo que esperábamos del NIRSEVIMAP, o de este anticuerpo monoclonal, que es lo que ya había ocurrido en el hemisferio norte en países desarrollados como España o Francia, es que estamos observando que hay una reducción muy significativa de la hospitalización causada por virus respiratorio sincicial en los niños que han recibido el anticuerpo monoclonal. En cifras preliminares, y lo vamos a ir siguiendo durante toda la temporada, esta reducción es cercana al 86%, seguramente esté entre un 85 y un 90%, y hasta el momento, afortunadamente, tampoco han ocurrido en el país casos de muerte asociadas al virus respiratorio sincicial, que en años anteriores, por ejemplo, el año 2013, 2023, perdón, tuvimos lamentablemente 13 niños que fallecieron por el virus. Así que, vamos a estar viendo y monitorizando esos datos muy de cerca, esos son nuestros resultados que por ahora son preliminares, pero creo que esto pone una luz muy positiva respecto a que Chile y ojalá otros países, en nuestra región, en Latinoamérica, puedan avanzar en una medida tan importante y de equidad de salud, como es implementar una estrategia de prevención del virus respiratorio sincicial para nuestros niños más pequeños, que son los que hacen los cuadros más severos y más complejos, y que terminan hospitalizados, sino año a año, producto de esta infección.